Hola chicos, muchos de vosotros me habéis preguntado cómo es la casa que tengo alquilada por 45 euros al mes. En el vídeo de hoy os la voy a mostrar. La casa que tengo alquilada es la naranja. La blanca es la nuestra que tras 10 meses de construcción ya está terminada. En la foto anterior podéis ver cómo estaba cuando la compramos. Este vídeo lo saqué hace una semana, así que no está actualizado. Ahora la casa está más limpia. Esta casa la alquilamos porque la nuestra, lógicamente, cuando la estábamos en construcción necesitábamos agua y luz. Entonces daba la casualidad de que esta casa, los últimos inquilinos se acababan de ir, contacté con la dueña que estaba en Estados Unidos y la alquilé. Como veis, el techo es de Uralita. El patio es lo que más me gusta de la casa. Es decir, la casa tiene posibilidades. Hay que hacer una reforma, porque como veréis en el vídeo, la casa necesita una pintadita y una serie de reformas. Aquí os muestro la cocina. Mirad cómo estaba la cocina. Bueno, cómo está la cocina, porque al fin y al cabo la gente cocinaba a leña. Esta es una pequeña habitación que tienen. Como os dije antes, necesito una manita de pintura, pero tampoco es que haya que estar mucho. El baño, sí es verdad que el baño no tiene agua. No tiene conexión de agua. La gente lo que hacía, bueno, lo que hacía antes de entrar nosotros es que tenían un pequeño barreño al lado con agua y cada vez que iban al baño a hacer sus necesidades, pues tiraban agua adentro. Y bueno, ya está la otra parte del salón. El salón está dividido en dos partes. En dos habitaciones. Esta es una, que donde teníamos todo el material de construcción. Bueno, lo que sobraba ya, porque estaba ya casi terminando la casa. Y la que viaja al fondo es la otra parte. Este video lo saqué de esta azotea, de nuestra casa. Esta casa, yo creo que con unos 3.000 euros, se deja en condiciones. Este video lo saqué para, más que nada, que veáis los tipos de casas que os podéis encontrar en Cabo Verde. Las gangas que os podéis encontrar. Así que si os gusta el video, dadme un like y compartidlo.